Mire vecina, pinté este sombrero Villa de Leyva, en este sombrero Villa de Leyva Primero blanqueamos la cinta vecina Le puse color mostaza para el piso vecina, mire, este es el color mostaza Y para la profundidad del piso, o sea la parte donde va a tener sombrita, le puse color caramelo Suena dulcecito, ¿no? Caramelo Luego realicé el dibujo con una plantillita que yo mismo dibujé Paso el dibujo, como si fuera calcante Y hacemos correcciones Luego le puse verde claro, o sea el neón y un verde oscuro vecina Mire vecina, como va quedando Esto no es así de rapidito, sino que yo lo acelero para poder que quepa aquí en este videito Le puse rojo neón a la parte de arriba de los techos Recuerde que yo siempre tengo una referencia visual En este caso estoy mirando el computador para ver los colores Le puse un poquito de sombra a las paredes con gris Y luego las ventanas y puertas con negro, utilicé un pincel plano Dígame en los comentarios que le pareció que quedó Perdón, ¿cómo le pareció que quedó? Si le mejorarían algo también ¡Gracias! ¡Gracias!